¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Itarte Vlogs. En este canal podemos ver que ellos hacen videoblogs y retos en familia, compartiéndonos sus mejores y únicos momentos. Ya que sabemos esto sobre ellos, vamos a comenzar a leer también lo que nos aparece por acá arriba. Acá dice que tienen 6.74 millones de suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximados de lo que podrían estar ganando ellos al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Y entre sus videos más recientes, tenemos el primero que fue subido hace 5 horas, que tiene 356.170 vistas. El segundo video fue subido hace 2 días, que tiene 2 millones de vistas. Y el tercer video fue subido hace 5 días, que tiene 3.8 millones de vistas. Podemos ver que tienen buenas visualizaciones, suben videos cada semana y espero que sigan disfrutando muchísimo más de su contenido. También quería decirles que este canal se creó hace 6 años y desde ese tiempo tenían vistas tan buenas como las tienen al día de hoy. Y espero que los sigan apoyando con cada video que ellos vayan subiendo por acá en YouTube para que lleguen muy rápido a sus 7 millones de suscriptores. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos aparece por la parte de acá arriba. Acá dice que ellos tienen 618 videos subidos, 6.74 millones de suscriptores, más de 2 billones de vistas totales en todos sus videos. Su país es España, su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 10 de septiembre del año 2015. Aquí también dice que ellos están en el puesto número 61 en el ranking de su país, España. Por acá también nos dice que ellos han tenido 190.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 18.8%. Al mes ellos podrían estar ganando desde 26.900 dólares hasta 430.700 dólares. Al año ellos podrían estar ganando desde 323.000 dólares hasta 5.2 millones de dólares. Y por último este cuadrito de acá arriba nos dice que ellos han tenido 107.675.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 8.7%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo muchísimo más y que YouTube también los siga recomendando a ellos a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos por acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ellos pueden estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí nos dice que al día en promedio ellos han tenido más de 6.000 suscriptores, más de 3 millones de vistas y que con eso podrían estar ganando desde 897 dólares hasta 14.400 dólares. Semanal en promedio han tenido más de 44.000 suscriptores, más de 25 millones de vistas y que con eso podrían estar ganando desde 6.300 dólares hasta 100.500 dólares. Y por último aquí nos dice que en los últimos 30 días han tenido más de 190.000 suscriptores, más de 107 millones de vistas y que con eso podrían estar ganando desde 26.900 dólares hasta 430.700 dólares. Como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Ahora sí podemos ver un estimado de lo que estarían ganando ellos al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito. Que vendrían siendo 107.675.000. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque YouTube paga por cada mil visualizaciones. Le damos en igual. Y lo que nos aparece por acá hay que dividirlo ahora entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y lo que nos está apareciendo por acá hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a ellos. En qué idiomas de su canal. Y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suben. Su CPM podría venir siendo por 1.5 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ellos podrían estar ganando al mes. Que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá. Que serían. 80.756 dólares. Ahora sí queremos saber cuánto ellos han estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube. Colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo por acá en este lado. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos. Que vendrían siendo. 2.462.990.030. ¿Ok? Ahora esto que está por acá. Hay que dividirlo entre 1.000. Colocamos. Le damos en igual. Ahora esto que está por acá. Lo dividimos entre 2. Igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo acá. Hay que multiplicarlo por su CPM. Que como dije hace un momento. Podría venir siendo por 1.5 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ellos pudieron haber estado ganando. Desde que comenzaron su canal de YouTube. Que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá. Que serían. 1.847.242 dólares. Realmente estos montos son excelentes cantidades. Espero que a ellos siempre les siga yendo muchísimo mejor. Y también espero que ustedes siempre sigan disfrutando más del contenido que ellos nos comparten por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál es su CPM y cuánto están ganando son los dueños del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras. Es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo. Crean ustedes mismos sin rendirse. Y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones. Y lo más importante, déjenme en la caja de comentarios sobre a qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.